Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son ansiedis Sueños que son amor, sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Vivo o morir, vivo o morir Pero contigo Vivo o morir, vivo o morir Si quieres ser mi amante Vivo o morir, vivo o morir Pero contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén ¡Gracias! 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 Por más me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Y me tendrás allí, donde estés y con quien estés, donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío he decidido volver. Con quien estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la mirada mía y buscarás la mirada mía. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la mirada mía y buscarás la mirada mía y buscarás la mirada mía. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás 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 la mirada mía. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la mirada mía y buscarás la mirada mía. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás 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 la mirada mía. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la mirada mía y buscarás la mirada mía y buscarás la mirada mía. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás 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 Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Amor, te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Amor de mí, algo 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 de mí. Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro. ¿Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos? Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Si amarte es pecado, quiero ser pecador. No te vayas aún, no te vayas aún. Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta. Incítame a morder el fruto prohibido y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, no te vayas aún. 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 Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 y con el viento a tu favor La, 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 con el viento a tu favor La, 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 la Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz, me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así. Es mejor no decir nada si no hay nada que decir, la verdad no es necesaria si se trata de vivir. Miénteme, porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender, miénteme, que tus ojos digan la verdad, miénteme. Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo, hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor. La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos, cualquier cosa es importante antes que decirse adiós. Miénteme, porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender, miénteme, que tus ojos digan la verdad, miénteme. Miénteme, porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender, miénteme. Miénteme, porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender, miénteme. valor son las que salen del alma, y en mi alma nacen sólo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río, un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido, y no se puede quemar, porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien, y si es preciso sufrir y llorar o morir por ese alguien, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito saber si quieres ser mi amante. Sí quiero morir, vivir o morir, pero contigo. Sí quiero morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante. Sí quiero morir, vivir o morir. Pero confío Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tu adiós Es que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque adonde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén El amor de mi vida Por más que intentes huir Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás de mí Y me tendrás allí Y me tendrás allí ¿Dónde estés? Y con quien estés Y con quien estés ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Jamás me cansaré De amanecer De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Y esperando oír Estas palabras Por más que quieras Amor mío Amor mío He decidido Volver ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás frisa y no podrás Con quien estés, aunque me demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de mí Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto, Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto echó raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto, Melina Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto echó raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina La huella de tu canto echó raíces, Melina No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la y con el viento a tu favor La, 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 con el viento a tu favor La, 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 la